Bueno, queda poco más de un mes para las elecciones primarias presidenciales de la Alianza y de la Concertación, pero hay candidatos que van a ir directo a la papeleta de noviembre. Este es el caso, se supone, del independiente Tomás Dioselín Holtz, que nos acompaña en CNN Chile. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica. A ver, lo primero que se pregunta mucho a los que nos escriben a través de Twitter, entre otras cosas, es... Lo primero, ¿quién lo apoya a usted hoy? Las 40.000 personas que eventualmente van a firmar. O sea, yo si estoy en esa papeleta voy a estar por personas que tienen entre 18 y 26 años, por los roots que nosotros hemos acumulado. Son cerca de 30.000 personas en este momento y la verdad es que de aquí a agosto esperamos tener el doble y esperamos de alguna manera que sea más o menos del mismo sector, el mismo tipo de perfil, porque esas son las personas que quieren llegar y ampliar la oferta, quieren que haya más candidatos. ¿30.000 firmas llevan ya recolectadas? Eso hace tres semanas atrás, o sea, debería haber marginalmente un poco más, pero sí, sí. Porque tienen que presentar además normalmente más de las necesarias porque también se rechazan un... Se rechazan mucho, pero debería bajar por dos razones el nivel de rechazo. Uno, porque ya todo el mundo está inscrito, así que ya no tienes el problema de que tienes que preocuparte de quienes sí y quienes no están inscritos. Y en segundo término, debería bajarte efectivamente el número de personas por el hecho de que, por la edad. Entonces, ese segmento de 18 a 26 años probablemente no está inscrito en nuestro partido político, no trabaja para la Fuerza Armada o el Poder Judicial, y al mismo tiempo no tiene su inscripción suspendida por un proceso que merezca plena fictiva. La mayoría no la tiene. Entonces, además, en la nueva ley que acaban de aprobar, se nos da a los candidatos independientes la posibilidad de chequear los datos con la base de datos server antes de la inscripción, lo que también debería disminuir el grado de rechazo. ¿Cómo definiría usted políticamente el perfil de quien lo apoya? O sea, mira, es el perfil de dos tercios de Chile. O sea, entendamos, hoy día las personas que están matriculadas con esta pelea de la concertación y de la alianza por Chile no es más del tercio del electorado del país. Ese es el voto hiperventilado que yo he hablado. El resto, los dos tercios, en el fondo están cansados. Y no es solamente un voto de malestar o marginal. Hoy día hay más de uno a dos millones de chilenos que antes también participaban de esta disputa y que se han salido de esa disputa. Ahora, todos los universos de los candidatos entre algunos se cruzan y eso es indesmentible. Y más de un candidato pelea un cierto universo con otro candidato. ¿Con qué candidato diría usted que pelea más votos en su perfil? O sea, hoy el problema principal es que es la confusión que algunos han querido construir de quienes van a primaria y quienes no van a primaria. No, no, pero... Es que ese es el principal problema. Vamos a hablar de eso también. Es que creo que ahí se produce un cruce que es fatal. A ver. Porque en el fondo todos sabemos que efectivamente quienes van a ganar esas primarias. Entonces todos sabemos que los candidatos laterales que van a esas primarias son simplemente teloneros que en el fondo contienen una fuga que si no estuvieran se estaría produciendo. Me imagino que se refiere al caso de la concertación. O sea, no solamente eso. Yo te podría llegar y decir hoy día que yo apostaría que sin perjuicio de que se dicen que están empatados o no, yo apostaría que como estas primarias son de acarreo de gente, de votos, totalmente por músculo electoral, yo creo que la UDI va a ganar esa elección. Entonces tú te vas a encontrar con que... ¿Te apostaría? No, no, no te lo apostaría. Yo te lo daría por ser... Yo lo he pensado siempre. O sea, Bachelet y Longueira van a ganar esa primaria, te lo daría... Y yo pensaba que Golbor anteriormente. Si no, es un problema músculo. Es lo que pasó con Pinto en Valparaíso. Es una capacidad de movilizar gente. Claro. Entonces lo que tú hagas... Hoy día efectivamente me reía de Camilo Escalona que decía que él quiere ir a primaria donde hay un carabinero en la esquina. Si no es el problema del carabinero en la esquina, si la micro la van a tener en una cuadra del lugar de votación. Ahí van a tener la canasta familiar, ahí van a tener el viaje a la playa, ahí van a tener el cohecho electoral para llegar y entrar. ¿Es tan fuerte el cohecho electoral? Eso es lo que pasó, pero sí, obvio, eso es lo que pasó efectivamente en Valparaíso. De otro modo, efectivamente, no es una discusión abierta entre personas o distintas posiciones en igualdad de condiciones. Es más... Pero antes de que siga avanzando su raciocinio, no nos quedemos sin contestar la pregunta que yo le había hecho. Porque independientemente de las primarias, incluyamos incluso a todos los que van a primaria. Pero hoy, ¿con quién cree usted que tiene más similitudes? ¿Con quién disputa más votos usted? O sea, está bien lo que dice Andrea Alamán en el Mercurio este fin de semana, es cierto. O sea, hay un trasvasaje de votos entre Orrego, Velasco, el mismo Alamán, que como yo estoy convencido de que ninguno de esos tres va a ganar su primaria, van a quedar huérfanos después del 30 de junio. Y esa alfandad, tú me dirás, algunos van a ir a apoyar a los candidatos que ganaron su primaria. Sí, pero más del 40% de las personas que en una primaria participan y pierden, no apoyan al candidato vencedor. ¿Usted cree que todos los viudos de Alamán, de Orrego y de Velasco van a votar por usted? O sea, yo creo... No, yo soy en eso. ¿Qué es lo que te va a pasar? Te vas a encontrar con... Después de agosto, o sea, a partir de agosto, los números de dos tercios de los chilenos que no tienen cerrada su opción presidencial van a seguir vigente. El doble del histórico. Entonces, tú vas a entrar a muy encima de la elección con un grado de indecisión que es brutal en la elección presidencial. Entonces, en parte del voto voluntario. Entonces, con ese nivel de factores, cualquier cosa puede ocurrir. O sea, a mí lo que me interesa es tratar de convencer al país de que existe una mayoría liberal que hoy día cruza ambas alianzas, que está cabreado con ambas y que quiere ir a trabajar en esa dinámica. Y por cierto, lo que me complica ahí es el juego que hacen dentro de estas primarias para tratar de darle impresión de que aquí se juega todo. Es más, no es ya un problema con los candidatos, que ya eso ya lo doy por hecho. Es un problema con la campaña de publicidad que tiene esta primaria. Por eso yo fui a la consultoría. Antes de eso, me puede aclarar hoy... ¿Te dije los nombres? Sí, no, pero hoy día, para hacerlo más simple, ¿con quiénes disputa usted cree el perfil de quién podría votar con usted? ¿Con qué candidato? ¿Me podría mencionar con cuál? Es que no me molesta. No me molesta lo que están... No me molesta, pero me gustaría decir, ¿con quiénes cree usted que puede estar disputando los votos? Con ellos. Yo te dije los nombres. O sea, yo preferiría que la fuga de votos de las dos alianzas se hubiera producido antes. Y ellos están conteniéndolas, tratando de vender la pomada de que estas primarias son más de lo que son. O sea, ¿usted cree que disputa el electorado más o menos con Alaman, Velasco y Orrego? Sí, por supuesto. Y además, déjame cambiarte el punto. No me lo disputo con los otros candidatos que vamos para afuera. Porque ahí hay una diferencia real. Entonces, Marco del 2009 entendió esto y hoy día no lo entiende. Él apostó a un voto de frontera. Un tercio de su votación votó por Piñera en segunda vuelta. Y él trabajó el voto blando. Tuvo bien. Hoy día no lo quiere hacer. Se quiere ir por la izquierda de Bachelet. Eso no es mi problema. Tampoco lo es Claude. Claude es el PC sin el PC. Yo no tengo ese problema. Entonces, me tiene que llegar y hablarle a un grupo marginalizado chileno y que de alguna manera funciona con una lógica determinada. A mí me interesa un voto de frontera que es dominante en Chile. Y tampoco es Parisi. Parisi eventualmente quiere llegar y ser el segundo frafra eventualmente. Quiere llegar y justamente darle a todos los problemas de Chile un valor de mercado. Porque entiende de mercado. Pero no todos los problemas de Chile son de mercado. Entonces, yo no siento que ahí hay una disputa. Mi problema hoy día es al revés. Es con esta especie de ilusión con respecto a las primarias que ya está grotesca la disputa que está teniendo Camilo Escalona con el Partido Socialista. Yo supongo que Andrés Velasco hoy día debería estar anunciándonos que si Escalona no se somete a primaria, él se retira de nuevo de la concertación. Pero todos sabemos que es un bluff. Ya. Hablemos justamente de un par de cosas. Primero, la campaña de las primarias, ¿qué le pareció? O sea, mal. Además, no quieren ir a debate. Mira. No, no. La campaña publicitaria. ¿Qué le pareció? Mal. Porque fui a la Contraloría, por eso. Por tres razones. Por eso quiero que me explique por qué. Porque es contrales y expresa. O sea, aquí hay normas y expresas que solamente permiten hacer publicidad en los entes que realizan la prestación. La primaria es responsabilidad del CERVEL, no del gobierno central. El CERVEL que debería estar dando efectivamente toda la difusión y no el gobierno central. Pero en segundo término, no le corresponde al gobierno inducir el voto. Porque esto es un servicio que se le presta a los partidos para definir sus candidatos. Pero no tiene por objeto de llegar y justamente darle la señal que ahí se juega nada eventualmente. Al contrario. Y no cierra opciones o otro tipo de opciones. Y el gobierno está dando la imagen contraria. Entonces, en primer lugar, está financiando con todos los recursos de Chile eventualmente una campaña que, por un lado, es ilegal. O sea, si tú estuvieras prestando prestaciones previsionales, diría, se van a pagar las pensiones tal día en tal lugar. Eso lo puedes hacer. Pero no puedes llegar y justamente hacer esta campaña que dice, si tú no vas a votar las primarias, tu candidato no va a estar en noviembre. No es cierto, porque eso es una mentira. Es la segunda razón y más grave que estás haciendo en esta campaña. Está induciendo a la población una confusión que no es real. Que la única manera de llegar y estar en la papeleta en noviembre es a través de estas primarias. Que no es correcto. Y se están usando recursos públicos para ello. Y en tercer término, es discriminatorio entre quienes van a primaria y quienes no vamos a primaria. Y lo que pasa es que la ley no permite establecer una ventaja de un recurso electoral de uno en favor de otro. Entonces, lo que te quiero decir, lo que está haciendo algunos aquí, el gobierno y un poco todas las dos alianzas, en el fondo es la argentinización de la democracia chilena. En el fondo es la ley del más fuerte. Es tratar de fabricarse un recurso electoral para acumular fuerza en favor de unos y decirle a los chilenos, esto es lo que hay, cerrémoslo, lo demás es marginal, quedémonos hasta aquí. Eso no corresponde. A ver, ¿qué le parece? Porque me interesa a alguien que fue parte de la concertación del análisis como un poco más de afuera. ¿Cómo ve usted el fracaso de la concertación para realizar primarias de acuerdo a la ley? Pero es que quiero decirte que esto es como un teatro. Es obvio que está ocurriendo lo que está ocurriendo. Si ninguno de los cuatro candidatos que en este momento están disputando esas primarias controla su alianza. Ninguno. Es una cosa notable. Partido. Ni siquiera, no, ni siquiera en sus partidos. El conjunto, el neto. Bueno, es que por ahora cada uno podría decir, yo no represento, como dijo Michel Bartlett, yo no represento a la concertación completa. Por lo menos lo concreto es que tampoco controlan a sus partidos, cada uno de ellos. Ha sido presidente de Chile, perdona que te lo diga con toda sinceridad. Ni Elwin se habría expuesto a una cosa de esa naturaleza, ni Frey, ni Lagos. Aquí ahora tienes una persona que como que juega a víctima, por así decirlo, a los partidos que se le imponen, por así decirlo. Imagínate quién es, además, Calona, hoy día. O sea, este juego doble de tratar de dar una imagen como sonriente ante la población y por otro lado, eventualmente hacia adentro, ser víctima de una mala práctica y simplemente la validan. Mira lo que ocurrió el fin de semana. ¿Pero qué es lo que cree? No entiendo. ¿Usted cree que Michel Bartlett no tiene la capacidad de imponerse o usted cree que a Michel Bartlett no le interesa imponerse? ¿Me lo puede responder tú así directamente? Sí. Lo segundo. Y déjame darte un ejemplo. No le interesa. Hace tres semanas atrás, cuando anunciaron eventualmente una vocería de Girardi, eventualmente de ella, ella se defendió y su gente de que esto no era ella, sino que el PPD que se lo había impuesto. ¿Qué pasó el fin de semana con este paseo el día sábado, eventualmente, en la zona poniente de Santiago con Girardi? ¿Se lo impuso el PPD? No es cierto eso. Ella está usando eventualmente a Johnny Carrasco, efectivamente a Girardi, y ahora la visita que hace a Concagua eventualmente para acumular fuerza, para que en el fondo eso le permita llegar y justamente tener un resultado fácil en la primaria. ¿Usted cree que Michel Bartlett no le interesaba que hubiera primaria en la concertación? O sea, si tú me preguntas a mí, si no estuviera Michel Bartlett, como dijo Francisco Vidal, alguna oportunidad, no habrías tenido primaria. Y no habrías tenido primaria porque simplemente los distintos partidos habrían ido por distintos lados. No, 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 me refiero a la parlamentaria. ¿Usted cree que a ella, en lo personal, no le interesa que haya en primaria parlamentaria? Ella no va a quebrar, ella no va a ejercer un nivel de autoridad que tendría que usar, en este caso, con personas de la estatura política, efectivamente, escalona, para llegar y hacer un punto. No lo va a poder hacer. Al contrario. Pero ella no quiere. No, las dos cosas no quiere, porque en el fondo ella va a seguir gobernando con ese mismo elenco. Ese mismo grupito. ¿Usted no quiere porque no le interesa incomodarlo, dice usted? O sea, no tiene autoridad política. Después, cuando tú estás tres años fuera de Chile y tú llegas acá, a la larga termina siendo una persona bastante administrada, que te pasa en un papel. Mira lo que ocurrió. Nueve volteretas en un mes. Nueve. En ninguna democracia normal no pasa nada que se percibía, efectivamente. La primera, la gratuidad. La segunda, eventualmente, AFP estatal. Matrimonio igualitario. El tema respecto del bono permanente. Cómo elegir los intendentes, eventualmente, que tuviste. Tú tuviste las cuencas hidrográficas. El tema, eventualmente, de la ley antiterrorista. El cómo llegar y construir un programa. Y la voltereta más principal de todas es que nadie se repite el plato, eventualmente. Esas nueve volteretas, ninguna democracia pasa desapercibida. Ninguna. ¿Y por qué en matrimonio igualitario usted dice que hay una voltereta? Porque ella vetó una franja, eventualmente, en su campaña del 2005, y eso me consta, porque yo estuve ahí, eventualmente, en un sport gay parecido a lo que Sebastián Piñera posteriormente hizo. En realidad, ella tenía... ¿Me consta? Me consta porque yo participé en esa discusión. ¿Y ella dijo que se vetaba por qué? ¿Por qué no podía aparecer esa pareja homosexual? Yo creo que el error de ella tiene que ver con que ella tenía un mal enfoque respecto del clima del país, respecto a estos temas. No tenía suficiente visión y no la tiene hasta el día de hoy. ¿Pero qué fue lo que ella dijo en esa reunión de la cual usted participó? ¿Por qué no podía aparecer ese sentido? No, no, no. Ella, básicamente, lo que yo... Yo creo que... No, yo creo que... Yo creo que la homofobia no es algo que solamente es de derecha en Chile. Es más, históricamente, fue más de izquierda, efectivamente. Y hay personas que, por cultura militar y otros, eventualmente, no lo entendían nunca. ¿Algunos han empezado a cambiar en este tipo de temas? No, no, no. No quiero que se vaya del punto. ¿Ya te lo contestó? Usted dice... No, no, no me lo ha contestado. Usted dice que estuvo en una reunión en que Michelle Bachelet vetó la aparición... No, yo he dicho que yo estuve en esa discusión. Yo lo que he dicho, yo estuve en esa discusión y sé exactamente quién es... ¿En qué discusión? En la discusión respecto a qué es lo que había que hacer respecto de esa franja, eventualmente. ¿No estaba Michelle Bachelet ahí presente? No, pero las personas que eventualmente estaban ahí invocaron eventualmente el nombre de ella, eventualmente, y dos personas en particular. ¿Eventualmente lo invocaron? Lo invocaron. Si no, yo... Hasta ahora... Es que me gustaría ir en concreto al punto. ¿Quiénes invocaron? Mónica, 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 sí, que me desmientan. Bueno, pero es que digan los nombres para que no puedan desmantir. No necesito hacerlo y el día que me desmiente voy a dar los nombres. ¿Y cuáles fueron las razones, supuestamente, a estas personas que invocaron el nombre de Michelle Bachelet para vetar la aparición de... Porque estaban en desacuerdo con ella. Porque estaban en desacuerdo con ella. Y básicamente no estaban solamente en desacuerdo con ella, sino que yo creo que la discusión tiene que ver con que no... Yo creo que no entendió entonces y no entiende hoy día, actualmente, respecto del impacto que tiene el tema de la diversidad cultural en Chile, las identidades. O sea, mira, ella en el 2005 defendió el tema, básicamente, de lo que era entidad género, lo que era el tema de la paridad, lo que era, efectivamente, el tema... El tema general lo maneja súper bien. Es más, yo me he cuidado mucho de decir que ella en el tema del aborto, por ejemplo, no se ha dado vuelta. Ella siempre ha defendido lo mismo que está defendiendo hoy día. Las otras no hay volteretas, no hay por dónde, actualmente. Pero en eso yo me cuido mucho. Pero en el tema de diversidad sexual nunca lo tuvo, al contrario. Y ella no puede echarle la culpa a otras personas, y eso es lo típico en la conceptación. Terminan echándole la culpa a cualquier otro, menos a uno mismo, para llegar y decir por qué no hicieron las cosas, nada. Ahora, respecto de la ADC, ¿qué opina de Ignacio Bóquer diciendo que Michelle Bachelet debe inhibirse de hacer campaña por candidatos PS, PPD, más, si quiere representar finalmente a todos? ¿Cómo lo ve usted eso y cómo deja Claudio Rego también eso? No, no me voy a pronunciar. Respecto de cómo los deja, yo creo que la ADC no va a tener candidato en diciembre. No lo va a tener, yo se lo vengo diciendo hace más de un año. Pero más allá de eso, lo que está ocurriendo es que está todo un grupito, actualmente, que está tan deteriorado políticamente, que en el fondo es la primera oportunidad que tú tienes para llegar y justamente ganarles por fuera, sin necesidad de alguna manera de llegar y hacerte una especie de tecnicismo para llegar y hacer, para bypassar el binominal. Lo que ha hecho la Camila Vallejo, lo que ha hecho actualmente George Jackson, creo que ha sido vergonzoso. Creo que al revés, uno tendría que estar incentivando... ¿Por qué? Porque imagínate lo que significa eventualmente que hoy día el PC, que se resistió tanto de llegar y participar en la concertación cuando peleábamos algo importante en Chile, hoy día, efectivamente, quiere participar desesperadamente de la concertación, en el momento que la concertación le regala a siete familias cuotas indefinidas pesqueras y le regala el mar a siete familias indefinidamente. O sea, es ridículo, es grosero. ¿Y hoy día eso por qué se va a ir por fuera? Porque pasa, no ahora, después de un año de que está efectivamente coqueteando, pidiéndole eventualmente que la concertación lo dejara participar de esta especie de primaria trucha que tienen hoy día y que es medio ridículo para unos sí, para otros no. Si yo te quiero tratar de plantear, a mí lo que me gustaría es que se le tratara de llegar y promover una generación joven, que yo estoy convencido que tiene la llave para producir este cambio, para que se atrevan, para que se salgan, que no les sigan metiendo el cuco en la cabeza de que uno no se puede hacer, o miedo por poder hacerlo, o que hay que llegar y llegar a acuerdo con estos grupos, porque si no, no se puede llegar y producir un incambio. No es cierto eso. ¿Con quiénes cree usted o con quién cree usted que se va a identificar el votante ese? Porque me da la impresión de que usted dice que en diciembre el votante ese... Noviembre. En noviembre, perdón. Cierto. La costumbre que se hace siempre en diciembre. Usted decía algo así como que el votante ese no va a tener candidato. ¿Usted cree que el votante ese se resiste a votar en noviembre por Michel Bachelet? No, yo no estoy haciendo una estrategia de cuco, como diciendo, como vota una cultura... No, no, yo estoy preguntando si usted cree que queda huérfano o no el votante ese. Yo creo que hoy día no creo que el votante dominante en Chile le gusta este juego absolutamente de mentiroso, porque es mentiroso, en donde las personas de la concertación nos vienen efectivamente a proponer una nueva constitución de la nada, que la pueden imponer incluso, como dijo Fernando Atria, por las buenas o por las malas, y absolutamente prescindiendo de tus adversarios. Ayer yo vi a José Antonio Gómez en Toleranza Cero y me sorprendió escuchar a una persona que además estuvo en la Universidad del Mar como director, de la noche a la mañana como empezando a dar efectivamente una especie de cátedra sobre la ilegitimidad de origen de esta constitución cuando ya llevamos cinco gobiernos, cinco gobiernos. ¿O sea, en parte de su parlamento? Pero por supuesto, si yo te quiero tratar de plantear, o sea, esta especie de dinámica de llegar y decir, mira, de esta venta del manejo de expectativas, que fue el gran problema de lo que se hasta en Piñera hizo en la elección de 2009, hoy día ha contaminado al otro lado, por así decirlo. ¿Usted cree que va a enfrentar, eventualmente, eventualmente, si gobernara Michelle Bachelet, ¿cree que tendría un gobierno difícil por estas altas expectativas que se han creado? O sea, yo tengo la impresión de que, como me lo han dicho amigos míos, que la rodean a ella. O sea, la política chilena cambia inmediatamente al día siguiente en el sentido que se deteriora mucho más. O sea, no va a tener 150... ¿Quién es quien asuma quien asuma? Claro, o sea, después de esto, imagínate, estas promesas de elección directa de intendente, esa también fue otro veto de ella en el programa del 2005. Ella no quiso. Esto se discutió. Se discutió llegar a elegir los intendentes del 2005, y ella no quiso. Y hoy día, la noche, la mañana, efectivamente dice que sí. ¿Sabes lo que pasa? Eso no es conviciente. ¿Sabes lo que pasa? No vamos a tener una elección que se va a definir ni en base a elencos, ni en base tampoco a programas, porque vas a tener una convergencia programática. Y entonces lo que se va a jugar es convicción y testimonio. Ok. ¿Qué se juega la democracia cristiana, cree usted, como ex-DC, en estas primarias y luego en noviembre? ¿Qué se está jugando la DC? O sea, yo tengo mala opinión de su estrategia electoral de simplemente apostar a llegar y distribuirse cuotas de poder en el gobierno de Michel Pachelet. Y yo creo que eso es lo que están haciendo en este instante, y lo único que les interesa. Y además, es una mala apuesta, porque ella, incluso en eso sincera, ella se va a tener que ir más a la izquierda, eventualmente, ella quiere coquetear con ese movimiento social, quiere llegar y justamente trabajar con otro tipo de personas. O sea, hoy día estará con Girardi, el día de mañana le hará una desconocida. O sea, yo es lo que creo que es bastante hipócrita ese juego, eventualmente. Y donde todo el mundo trata de jugar distintos juegos, eventualmente, para demostrar que están... ¿Qué ruego en todo esto? O sea, a mí, yo creo que hay que tener valentía para llegar y hacer lo que están haciendo, no los voy a criticar en ese punto. Yo, yo, pero son valentías a media. Porque ellos saben que no van a ganar en esas primarias y tienen, efectivamente, el problema de la orfandad. No de los DC, de un grueso número de chilenos que están aburridos de este juego. Y no solamente en ese juego, también esto lo he conversado con Andrés Alamand y se lo he dicho a él. Él no va a ganar esa primaria. A mí me puedo equivocar. No es un mal candidato, una buena persona, me haría encantado que hubiera ido hasta el final. Pero no quieren, si ese es el problema, no quieren jugar este juego en un electorado conjunto donde uno se convence a los adversarios. Quieren llegar y jugarlo para sus parroquias, chiquititas. Y esas parroquias, llevarlas a un nivel de pasión que es inadecuado. ¿Y cómo vio la entrada de Longueira? ¿Cuánto cambia el panorama político? ¿Es un candidato más difícil que Goldblum para Alamand o es un candidato más fácil de enfrentar para Alamand? No, desde el punto de vista de, si tú consideras que las primarias son acumulaciones de fuerza y acarreo, no. Es un peor candidato para Alamand. Pero él creerá al contrario. Porque él cree que esto se va a jugar en el gran... Estas personas creen que van a votar muchas personas en la primaria. Y que se va a jugar la ley de los grandes números. Están equivocados. No va a votar más allá de un millón de chilenos. No va a superar el 10% del electorado. En circunstancia que la primaria Lago Saldívar, en el 2000, votó el 24% del electorado. Entonces, no va a votar muchas personas del país. Entonces, lo que te va a pasar en esta oportunidad es de que... Si pones tú que efectivamente ganas Longueira esa elección. Y pones tú que ganas para Chile. En el contexto actual. Tú comprenderás que efectivamente las personas van a querer... No es sostenible políticamente. No estoy diciendo que esto es un desastre para Chile. Estoy diciendo simplemente que no es sostenible. Ese no es el Chile real que viene para adelante. Es el Chile del pasado. Es un Chile que se saca pica. Es un Chile que quiere vivir en el sí y el no. Para ir cerrando, ¿qué le hizo usted como candidato presidencial a Jorge Aguad cuando él sostiene que no va a aguantar que se juegue con el prestigio de la banca y que no va a aceptar que una decisión absurda eche pie a lo que él llamó como una joyita el sistema de crédito en Chile? O sea, Jorge Aguad... ¿Cómo cambiaría en las reglas del juego si usted fuera al presidente? O sea, yo vi efectivamente a personas como a Somerville dirigir eventualmente la asociación de banco por año eventualmente con mucho más simpatía, diría no solamente simpatía, con mucho más cancha, establecido relaciones con el gobierno, mucho más de entendimiento. Y no solamente eso, sino que además en algún momento fue negociador de la deuda externa. Pero cuando tú tienes a Jorge Aguad, que de una manera bastante brutal, efectivamente, es lo mismo que si de repente apareciera Hernán Pinto por las cámaras de televisión, efectivamente, nos empezara a llegar y justamente llegaría a amenazar y decir no va a aceptar algo. Imagínate que Hernán Pinto saliera a las cámaras de televisión y dijera lo que acepta Hernán Pinto es lo que no acepta Hernán Pinto. A mí me pasa lo mismo con Jorge Aguad. Son personas que en el fondo, con su altanería eventualmente, terminan debilitados, dan una imagen, todo lo contrario, que uno mira y dice, ¿a mí qué? Por así decirlo. O sea, al contrario, él está reforzando la sensación de que en Chile está pidiendo un estatuto especial para que se pueda seguir abusando de lo que son clientes modestos que tienen que llegar a litigar 10 años para defender sus derechos. Y eso, él va a perder esa pelea. Para cerrar, ¿cuál sería su principal reforma si usted llegara a la moneda? Bueno, los temas están arriba de la mesa. Son reforma tributaria, el tema educacional, una reforma política, son el tema... O sea, no son distintos. La pregunta es tener la convicción suficiente de cómo lo vas a hacer y cuáles son las propuestas de cada uno de nosotros para llegar y demostrar convicción sobre... ¿Con qué parlamento? Pero el mismo cansancio que existe afuera de estas dos alianzas, existe adentro de las dos alianzas con los profesionales que están adentro. Estás cabreado. Si yo te pudiera decir a ti, efectivamente, Mónica, y no lo voy a hacer, pero si te lo pudiera decir a ti, las personas que me dan los insumos a mí. Si yo te pudiera decir a ti, las personas que me están en este momento insistiendo que yo siga para adelante. Si yo te dijera a ti... ¿De la alianza o la concertación? De ambas. ¿Parlamentarios? O sea, yo te diría de todos lados. ¿Pero hay parlamentarios? Sí. ¿De ambos? Sí, y no solamente hay parlamentarios de ambos, sino que hay personas que eventualmente están cabreadas de esta dinámica. ¿Gente que trabaja en el gobierno? ¿Cómo? ¿Gente que trabaja en el Parlamento? Esa es la cosa. Si usted no logra una votación importante en noviembre, ¿qué quiere decir respecto de este diagnóstico que usted hace sobre este cabreamiento, este cansancio de la gente? No, 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 no. Creo que efectivamente... ¿No quiere decir que el diagnóstico estaba errado? No solamente no, no, no. Yo nunca me he metido en política en función de resultados. Al contrario. He ganado y he perdido elecciones. Y me voy a seguir dedicando a Chile. Y siempre lo voy a hacer. No me voy a ir a mi casa. No me voy a ir a estudiar afuera. No me voy a ir a una consultoría determinada. Me voy a seguir dedicando a tratar de construir un nuevo mix para Chile. No voy a asesgar. No voy a ir a jugar a tratar de tener un cargo en el gabinete. No me interesa. Me interesa llegar y formar una nueva mayoría para Chile. Lo voy a seguir insistiendo. Pero para este efecto, lo único que quiero tratar de decir, no le tengo miedo a eso. Al contrario. Estoy convencido de que hoy día estoy en buena compañía. En realidad, tú comprenderás que muchos me podrían llegar y justamente decir lo contrario. Pero he contado con un nivel de apoyo para que esto se pueda seguir adelante y tengo mucha fe en ello. Tomás, yo ser en corto. Muchas gracias por acompañarnos en el Chile. Gracias. Muchas gracias.